Esta es la calle por la que a diario tienen que transitar los miles de estudiantes del colegio Compartir en el barrio de Cepaz, en el oriente de Cali. Nos afecta el pasar, estamos estudiando, si hay mucho sol, el olor llega a los salones, si es un olor feo. El problema fue generado luego de que un programa de resocialización recogiera las basuras del sector y las depositara en el lugar. Pese a la insistencia de los líderes del barrio, tuvieron que soportar los desechos por más de dos meses. ¿Qué hicieron estos jóvenes? Nos recogieron esta basura y nos la dejaron aquí amontonada. La empresa de aseo EMAS, encargada del sector, aseguró que tiene por lo menos 54 puntos críticos como este y se comprometió a recoger estas basuras, lo cual cumplió en las últimas horas. A veces digamos el tema cultural o el arrojo de escombros clandestinos es el que nos afecta estos puntos. Ahora los estudiantes podrán retomar sus clases en un ambiente más limpio, al igual que los habitantes del sector que podrán transitar, sin exponerse a los roedores, malos olores y hasta la inseguridad que se produjo por esta montaña del sector. Gracias. 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 Gracias.